En la actualidad, damos por sentado que podemos obtener electricidad en cualquier lugar en el que estemos. Solo necesitamos un cargador y, en la mayoría de los casos, tendremos electricidad gratuita a nuestra disposición. Sin embargo, no nos detenemos a pensar en quién finalmente tendrá que pagar por esa electricidad que estamos utilizando. La gente consume electricidad de forma impulsiva, sin preocuparse por el coste ambiental y económico que esto conlleva. Cuando conocimos la temática de esta edición, comenzamos a pensar en las situaciones que podríamos ayudar a mejorar en nuestro entorno. Observamos que un elevado número de compañeros no tienen sus ordenadores portátiles cargados y tienen que cargarlos en clase, donde a menudo no hay suficientes enchufes. Además, muchas personas acuden a restaurantes o cafeterías buscando un lugar para conectar sus dispositivos, lo que a menudo limita su elección de lugares. La importancia que damos a la posibilidad de cargar nuestros dispositivos en cualquier momento y lugar es evidente. Pensamos en posibles soluciones para lograr que los estudiantes tengan sus dispositivos cargados y las personas puedan cargar sus dispositivos de formas alternativas, sin importar dónde se encuentren. Llegamos a la conclusión de que un sistema portátil sería la solución perfecta. Así, cuando necesitemos generar electricidad para nuestros dispositivos, solo tendremos que sacar el sistema de nuestra mochila, conectar los pedales y comenzar a utilizarlo. De esta forma podremos generar energía limpia y cargar nuestros dispositivos, así como los de nuestros amigos en el colegio o cualquier otra persona en cualquier lugar. El generador de electricidad se ha creado con BitBlock 3D utilizando un motor de secador de pelo reciclado y otros componentes eléctricos de bajo costo para asegurarse de que sea asequible para todos. Este enfoque de reutilización y reciclaje es un aspecto importante de nuestro proyecto y refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Durante el proceso de creación, solo se ha necesitado un cartucho de filamento en la impresión. Una vez concluido el diseño, se ha observado la necesidad de un motor de mayor potencia sin necesidad de que sea de mayor tamaño y un sistema de engranajes que aumenta la potencia transferida del giro de los pedales al motor para acelerar la carga de los dispositivos. Con estos ajustes, se puede asegurar una carga más rápida y eficiente para los usuarios. El uso de Bijur Energy tiene varias ventajas. En primer lugar, permite un consumo de electricidad responsable, ya que la energía se genera a través de la actividad física en lugar de ser obtenida de fuentes no renovables. Además, al utilizar este generador de electricidad, se puede mejorar la salud física al tener que ejercitarse para generar la energía necesaria. Además, es posible que al ejercitarse, las personas que pasan mucho tiempo frente a una pantalla se ejerciten casi sin darse cuenta. En conclusión, este proyecto ha demostrado la importancia del consumo responsable y sostenible de energía en nuestro día a día. Hemos creado una solución asequible y portátil que permite a las personas cargar sus dispositivos móviles mientras hacen ejercicio físico. Al utilizar un motor de secador de pelo reciclado y componentes eléctricos de bajo coste, hemos logrado crear un producto que no solo es ecológico, sino también económico. Es hora de decir adiós al consumo no responsable y pensar que el cambio está en nuestra mano. Si nos sumamos al movimiento Bijur Energi, podemos lograr un mundo más responsable, saludable y limpio. Juntos podemos hacer la diferencia y crear un futuro mejor para todos. Es hora de ser nuestra propia energía.